Música No pudieran hablar de ti Lo mucho que te amo yo Música Si tu me dieras un beso Serías muy corriente Porque hay un caricias de amor Música Eres floreces de rosa Eres perjumba de rosa Quiero hacerlo para mi Música Acerca tu pecho a mi Abrazame que la sección A ti se va a dormir Música 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 Música